La cúrcuma se usaba con fines medicinales antes de ser consumida como alimento. Esta planta, conocida por su olor, se incluye en muchas recetas de cocina. El uso más común de la cúrcuma es en forma de té. El té de esta resistente planta es bueno para casi todos los problemas metabólicos cuando se consume en la cantidad adecuada y a tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de té de cúrcuma? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puedes suscribirte a nuestro canal de forma gratuita sin perderte las ventajas. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de un vaso de té de cúrcuma al día? El té de cúrcuma es muy eficaz para los problemas digestivos. Estimula el metabolismo en el sistema digestivo y alimenta las bacterias beneficiosas en el intestino. Este efecto probiótico maximiza la absorción de los alimentos y elimina las bacterias y toxinas dañinas a través de la digestión. Por otro lado, cuando el té de cúrcuma se usa correctamente, ayuda a reducir la cantidad de colesterol malo en el cuerpo con los componentes que contiene. Es eficaz en la prevención de la oclusión vascular al regular la cantidad de lípidos en la sangre con sus aportes al sistema circulatorio. Además, la cúrcuma, que está llena de antioxidantes, es bastante alta para equilibrar el azúcar en la sangre. Un vaso de té de jengibre puede cubrir el 50% del requerimiento diario de fósforo. Esta proporción es muy importante para prevenir la diabetes. Contribuye a la descomposición de las proteínas que provocan la tolerancia a la glucosa. Con su aporte tanto de azúcar en la sangre como del sistema digestivo, ayuda a eliminar los edemas producidos por el exceso de sodio en el organismo. Es eficaz en el tratamiento de problemas como la acumulación de desechos de toxinas en la sangre que se observa en personas con disfunción tiroidea. Té de cúrcuma para una estructura cerebral más sana. Los ácidos vegetales obtenidos de la cúrcuma previenen el deterioro de las neuronas. Mejora las funciones cognitivas al proteger la estructura celular contra las neurotransmisores. toxinas y los radicales libres. Por otro lado, el té de cúrcuma es muy rico en antioxidantes que ayudan a mejorar la salud en general y previenen el daño causado por los radicales libres. Entonces, ¿hay algún daño en consumir té de cúrcuma? ¿Cuánto y cuándo se debe consumir? En primer lugar, dado que el té de cúrcuma aumenta la circulación sanguínea, los pacientes con presión arterial alta deben tener cuidado al consumirlo. Por otro lado, la cúrcuma, que mejora las actividades digestivas, afecta negativamente las actividades digestivas al mostrar procesos intensos en los intestinos y el estómago cuando se usa en exceso e inconscientemente. Además, el extracto de cúrcuma se usa activamente en la producción de medicamentos y puede interactuar con los ingredientes activos de los medicamentos. Consulte a su médico antes de usar la planta de cúrcuma, especialmente si está tomando medicamentos regulares. ¿Cuánto té de cúrcuma se debe consumir y cuándo? Este té debe consumirse como máximo un vaso al día. Debe tomarse durante una o dos semanas después de procedimientos prolongados durante períodos de consumo regulares. A la luz de esta información, puede agregar té de cúrcuma a su dieta y disfrutar de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien, mantente informado.